Muy buenas a todos chavales, estamos en un nuevo vídeo, nuevo vídeo de Crash Royale Hoy os traigo un nuevo evento, un nuevo evento que ha salido esta semana chicos Y es este que se llama Peso Super Welter Super Welter, que no sé si se pronuncia así Super Welter me suena mejor, supongo que se pronuncia así Pero bueno, aquí pone Super Welter, si lo leo textualmente pone eso La descripción nos pone y nos dice lo siguiente El Super Caballero y el Super Mini P.E.K.K.A. se enfrentan cara a cara No faltarán las tortitas chicos Ya he estado jugando y que es el que mejor resultado me ha dado Si o si, tengo que jugar con el Super Caballero este y el Super Mini P.E.K.K.A. El Super Mini P.E.K.K.A. ya lo conocéis de otros eventos que ha salido Pero yo al menos, o no me acuerdo o no había jugado nunca con el Super Caballero Y es una carta que está rota en los siguientes Si ya el Super Mini P.E.K.K.A. está roto Ya os digo yo que esta que vais a ver, si es la verdad que la veis, os va a alucinar Porque no es ni medio anormal el superpoder que tiene Lo vamos a ver, lo voy a ir explicando durante las partidas Vamos a echar 4 y vamos a ver que tal se nos da Primera partida contra Squall Chicos, avisaros de que estoy jugando en el móvil en vez de la tablet Y por eso lo estáis viendo más estrecho el juego Mira aquí la bruja Y eso porque he dejado de cargar la tablet pero la he cargado mal Mucho... yo creo que está jugando muy mal nuestro compañero Os voy a dar un consejo Y es que nunca empecéis con el Super Caballero este de primera Porque se os va a morir Y ahora, no sé... sí, me ha hecho muchísimo daño Casi me tumba la torre Pero mirad, ahora pongo aquí mi golem Voy a poner el Super Caballero Pero atrás para que ponga escudo a todos Porque si veis, ese circulito hace que no se me muera prácticamente ninguna carta Y ya chicos, mirad, esto no lo puedo defender Es imposible que lo defienda Le tumbamos esa torre Voy a lanzar también incluso mi Super Mini P.E.K.K.A. Ya os he dicho que lo importante en este evento no es ni siquiera el Super Mini P.E.K.K.A. Sino más importante el Super Caballero Vamos a ponerle buena partida y así ganamos la primera Ya ha jugado muy mal nuestro amigo Squall Porque lo que tiene que hacer es justo lo contrario Segunda partida contra Gucci Ya habéis visto lo poco que hemos tardado en acabar la primera partida Y es que este evento es muy random, chicos Es que se puede ganar así de fácil Y también se puede perder, ¿eh? También se puede perder igual de fácil Que antes se tiene unas partidas muy malas Empiezo aquí con el Golem Y voy a lanzar también la Bruja Y en cuanto pueda lanzo al Super Caballero Que es el más importante Ha empezado directamente con un leñador ahí sin más No tiene ningún sentido Y ahora lanza el Gigante Eléctrico Bueno, voy a lanzar a la Bruja Nocturna Y ya, eso, ese Super Caballero Lo pongo aquí entre medias un poco detrás siempre Eso es importantísimo Para que vaya defendiendo todas mis demás cartas Voy a lanzar aquí una descarga Porque él no ha lanzado a su Super Caballero No creo que sepa nuestro oponente lo importante que es Porque no lo ha lanzado todavía Y no sé cómo va a defender esto Pero bueno, igual tiene hasta suerte Y lo defiende bien, ¿eh? Todavía, ahí se me ha muerto una de las brujas Pero bueno, todavía tengo la Bruja Normal por ahí viva Y tiene que lanzar Por fin lanza a su Super Caballero Y mucho cuidado que lo tengo que matar Sí, ¿no? ¿Lo voy a matar? Sí, lo mato, perfecto Menos mal, porque si no En su contra seguramente ya habría perdido la partida Bueno, voy a empezar otra vez con Golem Creo que es la mejor idea Y vamos a ver qué quiere lanzar nuestro amigo Gucci Por ahora no ha lanzado nada No lanzas nada Bueno, pues lanzó la Bruja Parece que se ha rendido, chicos Porque el Exil tiene que tener de sobra Pues nada, chicos, se nos ha rendido Voy a ir No sé si... Es que estos son los típicos que luego lanzan cartas, ¿sabes? Voy a esperar un poquito Bueno, lanzar Super Mini P.E.K.K. Venga, yo creo que se ha rendido ya Así que así ganamos Me cago la leche, tío Y le pongo gracias Y así, mira, ahí ha lanzado Me voy a poner un enfado Porque ya lo temía, ¿eh? Pero bueno, yo creo que ya ha lanzado demasiado tarde Igual ha tenido un lagueo Y así le vamos a ganar la partida Porque mira, ya le tomamos esa torre Y esta con la Valkyria Yo creo que ya no tiene nada que hacer Porque tengo por ahí todo Super Mini P.E.K.K. Incluso Super Caballero Me da rabia, ¿eh? Me da rabia Porque ya habéis visto Parece que ya se había rendido ya Y no, me lanza cartas Vamos a por la tercera partida Tercera partida contra Alejo Está ahí con el Gigante Eléctrico No sé con qué empezar, chicos La Brujita No, me voy a lanzar el Golem Que te vale menos del Exil Mucho cuidado con qué carta empezar Porque eso también En este evento En este desafío Es primordial No puedes perder la partida Simplemente por haber lanzado La primera carta, ¿no? Y ya habéis visto que puede pasar Me lanza todo ahí Me lanza las flechas Porque no tiene el Super Caballero Ay, justo lo ha puesto En el campo, en la arena Y esa ya no me va a andar Me voy a poner un bien Porque ya es imposible ganar Chicos, justo lo que os he dicho antes Os he mencionado El ciclo también es muy importante Yo no tenía en ciclo El Super Caballero Y solamente por eso Me va a ganar la partida, chicos Les voy a poner de todo Buena suerte Porque es que ha tenido mucha potra, tío Es que ya os digo Que este desafío No tiene ningún tipo de sentido Porque puedes perder la partida Simplemente por el ciclo que tienes Indirectamente No vamos a por otra Porque esta se ha sido una mierda Vamos a por la cuarta Contra Vegetto Sej, SJ, Blue Vamos a ver si Pues noto la mala suerte de antes Porque hemos tenido un ciclo de mierda Ahora, mira Al menos tengo las dos cartas buenas Me lanza por ahí Uf, voy a hacerle mi golem Porque creo que la bandida ahí No ha sido nada Ni ninguna buena idea Y también tiene su arquero Bueno, yo la acompaño aquí Con mi Super Caballero Para que no se me mueran mis cartas Y ya veis que esos murcielaguillos Por mucho que le golpee Tanto al arquero mágico Como la bruja No se mueren, chicos Es que no se mueren esos murcielagos Está ultra chetada Esa carta Y ya le tumbamos la torre Es que no tiene ningún tipo de sentido, chicos Este Super Caballero La verdad Es increíble Ahora lo que vas a hacer Mucho cuidado Porque él tiene ahora de todo Con que Espero que no se le ocurra Ay, ha lanzado Super Caballero Pero bueno Al menos ha lanzado adelante Eso puede hacer que podamos Hacer todavía algo, eh No sé si mi Super Mini P.E.K.K.A. mata a ese Mega Caballero Sí, lo va a matar Mata al Caballero ese Y también ha matado a su Mini P.E.K.K.A Pero mucho cuidado Porque ahora tiene ahí de todo Voy a lanzar la Valkyrie aquí Para defenderme del arquero y la bruja Que es lo más importante A ver si no me tumba la torre Aunque no No me da tiempo, chicos Y me la tumba Bueno Ahora mismo está muy igualada Creo que es la primera partida que tengo En este tipo de evento Que está igualada Porque es que normalmente Siempre el que tumba la primera torre Acaba con las tres Pero bueno Está siendo bastante disputada por ahora Me lanzar por ahí su bruja Yo no sé con qué voy a defender Voy a lanzar igual La bruja nocturna Creo que es lo mejor desde atrás Y mucho cuidado Que empieza por ahí Con su Super Mini P.E.K.K.A Yo tendré que lanzar Tengo que lanzar sí o sí Mi Super Caballero Porque es que si no No defiendo eso, chicos Y él me lanza de todo Uf, la bruja también la tiene por ahí Me lanza mi bruja por aquí Pero yo creo que esto No lo voy a defender, eh, chicos Se nos está complicando Sí, por ahí el Super Mini P.E.K.K.A Me mata todo Pues sí, me lo han matado ya todo, tío Es imposible Ya me ha tumbado esa torre Y esta ya también me la tumba No voy a lanzar nada Porque es imposible, chicos Es que, mira que hacía Hay eventos malos Pero es que hacía tiempo Que no había uno tan tan malo Yo creo que es el evento Que menos me está gustando, eh Pero bueno Vamos a por una última partida A ver si al menos Nos vamos con un buen sabor de boca Última partida contra Pablo Pablete, por favor, Pablete Déjame ganar Al menos que me vaya Con buenas sensaciones Porque, madre mía Estas últimas dos partidas Han sido nefastas Y encima es que No me está gustando nada El desafío, chicos Voy a lanzar aquí la Valkyria Para defender ese barril de esqueletos Por ahora no voy a lanzar nada A ver que me quiere lanzar él Me lanza su bruja Todo el mundo está jugando Con bruja, chicos Es impresionante Me lanza mi super caballero Junto a mi otra bruja A ver si conseguimos Al menos defender esa Valkyria Que no me gustaría que se muriera Muy mal Ejército de esqueletos Porque se le muere entero Pero, aún así Va a tener potra el tío Y se le va a quedar Todos los esqueletillos De la bruja vivos Y me lo mata todo No me digáis Cómo lo ha conseguido Pero bueno Me lanza aquí el super mini peca Para intentar defenderlo Pero es imposible Porque no mato Ni siquiera un esqueleto Con el super mini peca Porque lo está cubriendo Con ese super caballero Y ya me tumba esa torre Y ya está, chicos Es que no Un lagueo No puedo hacer nada Pues nada Otra que pierdo Es que, de verdad Es que este evento Es absurdo Y encima feísimo, tío Es, de verdad Si os aconsejo una cosa Es no jugarlo Ni probarlo Porque, de verdad Ni os vais a divertir Y encima vais a perder partidas Que es que no sabéis Ni cómo las habéis perdido Pero bueno Lo voy a dejar por aquí Si hay más videos de Claros Real Dejadnos con un like O un comentario Suscribiros Y nos vemos con más videos Chao, chavales